Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Somos Iji, Clínica Psicológica en Línea. Somos Iji, Acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones, con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda, ahí se encuentra. Acompáñennos una vez más, querido podcastcucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. ¿Es verdad, es correcto? Por favor, se acerca usted peligrosamente al mejor podcast de psicología que usted puede encontrar en cualquiera de la oferta de podcast que hay en las plataformas para escucharlos. Es un capítulo especial, es un capítulo importante, porque no solamente es la primera vez que viene la invitada que hoy se encuentra compartiendo el espacio, su saber, su sapiencia con nosotros. También nos encontramos y nos vamos a acodear con un tema difícil, tal vez picoso, en algunos momentos censurado, tal vez mal interpretado y quizás mal explicado en algunos momentos. Un tema que si usted lo ha pensado o aquí redefine, y en una de esas le damos el empujoncito. El empujón. Esperemos que eso no suceda. El empujón para que no, para que sí, yo no lo sé. Así es, pues se encuentra, es verdad, no me encuentro solo, ya usted empezó a escuchar las voces de quienes hoy están compartiendo los micrófonos conmigo. Está esta vez la vocecita cantarina de la vieja conocida, la conocida vieja de la bruja piruja, la maestra Ibe de Estrada. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que muy contenta, nerviosa, nerviosa por el tema, pero muy contenta también de que un invitado a más, quien propongo, acepta, y bueno, que yo he aceptado también. Entonces, y de un tema que yo cuando he escuchado este tema en la voz de nuestra invitada, ahorita la presentaremos, bueno, a mí me mueve mucho. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Ok, pues ella está aquí por primera vez en este podcast. Espero que no sea la última. Siempre le digo así a todos porque es importante. Es que uno no es todólogo, entonces a veces... Con este tema es medio macabro hacer esa aclaración. Sí, ¿verdad? De hecho. De hecho. Que sea la primera de muchos, entonces. Ella es la maestra... Sí, es cierto, la maestra, ¿verdad? Sí. Ella es la maestra Brenda Reyes Mayo. ¿Qué onda, Brenda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Saúl? Bien, bien. ¿Y tú? Aquí nomás, este... Así, mira, como mosquita, con mis manitas diciendo, a ver, ¿qué onda con este tema? Pues muchas gracias por dejarte caer. No, muchas gracias a ustedes. Y ahí ves, sobre todo, que fue la mente maestra detrás de todo esto. La mente maquiavélica. Fue la que pasó ese papelito como de, mira, aquí está, este nombre puede ser importante. Y más aún que tú dijiste, jalo, jalo y voy a platicar de esto. Sí, sí. Pues creo que haría una primera pregunta. ¿Por qué el tema del desvivirse sería como tan de tu interés? Uy, empezamos fuerte. Ya sé, ya sé. Espera despacita. Bueno, no, en términos generales, ¿no? Solo esto es como de interés, porque siempre es como, por algo nos llaman de repente unas cosas más que otras. Sí, de hecho, o sea, va a sonar medio fuerte que empecemos con esto, pero bueno, ya estamos aquí. Ok. También te puedes negar, ¿eh? No es regla que contestes. No, no, no. Ok. La verdad es que es un tema que me llama la atención, porque yo intenté asustiarme cuando tenía como 19 años, más o menos. Ok. Pues yo estaba estudiando literatura y filosofía, yo iba dedicada a ser una escritora profesional, cosa que ya sabemos que no iba a pasar. Que hoy podemos dar por sentado. Pero en ese momento de la vida, y justo el pasar por todo el proceso de estar en la sala de emergencias, me internaba en un hospital psiquiátrico. Fue, además, como que pasé por un montón de muy malas prácticas, y me interesó empezar a estudiar psicología, porque yo quería como entender lo que me estaba pasando, el típico cliché de estudiante de psicología. Ajá. Y sí, un poco, eso es lo que me trajo después a hacer como que mi tesis de maestría del tema, y a querer investigarle y entrarle con todo esto, porque básicamente ha sido como un intento por explicarme lo que me pasa. Ok. Y hacer que eso ayude a más gente. Ah, perfecto. Sí, es cierto, porque de repente es como, digo, yo pienso que en algún momento todos hemos pensado algo parecido. Yo sí, confirmo. Pero justo el hecho de que quizás a veces no demos el siguiente paso, pues como que queda ahí y dice uno, ay, ay, este, ahora sí como de, ay, ahí quedó, ahí quedó. Pero pues en realidad el poder entender por qué me, por qué lo decidí hacer, qué fue lo que me motivó, o qué me faltó, o qué me sobró, ¿no? De todo, tal vez es como algo que a veces no logramos entender muy bien. Sí, es cierto. Y creo que a veces es muy difícil poder identificar exactamente qué fue lo que nos dio ahí, porque nunca, o sea, casi nunca es una sola cosa, pues son un chingo de cosas que están ahí como que alrededor que van generando poco a poco que nos acerquemos a esa decisión. Ok, pues ahí está, ya, ya, ya está, ya está puesta la mesa. Ya. Ahora, este, maestra, por favor, échate el currículum de la maestra Brenda, porque es la primera vez y vamos a ver qué, este, qué nos cuenta. Claro. Bueno, la maestra Brenda es licenciada en psicología clínica por la Universidad de las Américas Puebla. Eh, graduada con honores, eso es importante decirlo. Claro, claro. ¿Qué es? Mi trabajo me gustó, va a decir Brenda en este momento. Claro, me gustó terminar la universidad. Por favor. También estudió en el círculo de estudios en terapia existencial, ahí tiene la especialidad en diálogo existencial, la maestría en análisis y terapia existencial, la formación en sexualidades, vínculos eróticos y afectivos, formación en integración terapéutica de experiencias en procesos no ordinarios de conciencia y la formación en terapia de grupo. Ajá. Y actualmente está cursando una certificación, ustedes han de disculpar mi inglés, pero en Psychedelic Therapy and Research en el California Institute of Integral Studies. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Washington, Washington! ¡Washington, Washington! Y fíjense, de experiencia laboral, ella es terapeuta existencial fenomenológica, pues ya en la práctica privada, también asesora, da asesoramiento psicológico, también es profesora particular en práctica privada, asesora para la elaboración de tesis a estudiantes de licenciatura y maestría. Queridos alumnos que me están escuchando, por favor, contáctenla para que les ayude. No hagan cochinadas, por favor, libérennos de tesis horribles, aporten. También da clases de regularización de estudiantes de maestría y asesorías de escritura académica y corrección de textos y taller de escritura académica. Entonces, no nos vendría mal tomar un curso con Brenda. Un curso, ¿no? Para que mis editoriales sean mejor redactores. Es correcto. Así es. Y además, déjenme les digo que yo con mucho cariño pensaba en Brenda, porque bueno, fue mi maestra en la maestría y una muy buena maestra, excelente maestra. Este, el extraño, ya que termine la maestría, el extraño, exacto. Y pues bueno, con este tema que yo se lo escuché justo hace un año. Ok. Este, y entonces ahí me quedé impactada y dije. Esto tiene que ser compartido. Tiene que ser compartido, exactamente. Pues ahí está. Ya, querido podcast, escuché a usted, ya sabe, aquí con queso van las quesadillas, por favor. Aquí hay calidad. Con noble queso. Así es. ¿Cómo debe ser? Exactamente. Pues más bien, Brenda, tú tómanos de la mano en este momento. ¿Por dónde empezaríamos? Ah, no es cierto. Como, como, ¿quién es Virgilio? El que acompaña a Dante, ¿no? Así es. En este momento, si bajemos al infierno. Así es. En este momento, nos vamos a tomar todos de las manos, vamos a cerrar los ojos y que ella nos lleve. Exacto. Y entonces, vamos a darle. Capítulo número 116. ¿Ha pensado usted en darse de baja de la vida? Ahí está. Ups. A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde vamos? A ver, Brenda. Llévanos despacitos, amorosamente. Amorosamente. Así es. Pues creo que quizás podríamos empezar por la pregunta de por qué es que la gente se quiere dar de baja de la vida. Ok. Yo creo que es como la gran pregunta. Ok. Muy bien. O sea, ¿no las haces? Sí. ¿Por qué? Oh, Dios mío. ¿Ya tan rápido? A ver. Yo pensando en mi experiencia, creo que llegó, ha sido como en dos ocasiones, o sea, de pensarlo, ¿no? En una donde sentía que me estaba, no tenía yo como un motivo, o sea, como que nada me hacía sentido en la vida. O sea, estaba con mi familia en la escuela y pareciera, entre comillas, que todo iba muy bien, pero no, como que algo ahí no se encendía, ¿no? El boiler no prendía. El boiler no prendía, efectivamente. Y la otra, la verdad es que sí me sentía en una situación muy desesperada. O sea, sentía que los planes que tenía no me iban saliendo, que todo estaba así muy mal y que, o sea, trabajo, estudios, y que de aquella parte que lograba sostenerme, que era como un poco más la vida personal, también empezó a tener cambios. Y entonces ahí me acuerdo muy presente en decir, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Como, todo hago mal, ¿no? Me está yendo de la chingada. Echándole leños y leños. Y me acuerdo que ahí lo pensé, exacto, sí. Ok. Pues para mí yo creo que sería como el momento en donde le pierdo el sentido a las cosas. O sea, como el punto a lo mejor más álgido en el que yo podría recordar esa parte, fue cuando, este, como ya lo he compartido en numerosos capítulos, tardé mucho en pasar la preparatoria. Chinga tu madre, este, la batis. Habíamos dicho que ya te estabas reconsiguiendo. Hoy no. Pero con mucho amor, con mucho amor que chinga su madre la boca nueve. Este, pero fui en ese momento porque ya volvía a reprobar, este, una vez más cálculo integral. Entonces, el problema fue que todos mis amigos en ese momento que ya había vuelto a ser después de haberme dado de baja un año, todos se fueron a la superior. Todos. Y yo me quedé otra vez en el mismo lugar. Y entonces, por mucho que yo decía, no, sí, sí, voy a pasarla, sí, voy a pasarla. Nada. O sea, creo que yo no lo, lo estructuré así el cual de ya, este, me quiero ir de minero o algo parecido. Pero ahí podría decir que fue el momento exacto en donde dije, no estoy encontrando ningún sentido a la vida. ¿Qué chingados se supone que estoy haciendo? O sea, si mi brújula fuera la de Jack Sparrow, solo daba vueltas y vueltas y vueltas. Sin señalarme nada, no sabía realmente qué quería. Pero hasta ahí sería como la forma en la que yo pensaría que alguien quisiera ya darse de baja en el hecho de que pierde el sentido. Como que ya no, ya no hay nada. Como si la película de repente fuera en blanco y negro. Ok. Ajá. Así sería como mi percepción. Sí, y hay mucha gente que lo describe precisamente así. Como que las cosas se vuelven más grises o se vuelven en blanco y negro o se vuelven como... Azules. Azules, ¿no? Ok. Fíjense, a mí me pasaba es que como recordando este momento, yo me acuerdo que sentía... No sé si recuerdan o vieron la película de... La de... La de Alicia de Disney. La de caricatura. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Hombre de loco. ¡Esa! ¡Ah! ¡Qué gusto! Gracias, Brenda. Y ve, te cambié el switch a inglés, ya nada más leí un currículo de mi inglés y ya dices, Alice in Wonderland. Y entonces, me acuerdo yo estar en la cama, ¿no? Y yo sentir como cuando Alicia se cae, ¿no? Y entra a perseguir al conejo. Y entonces se cae, pero hay una escena donde va cayendo como de espaldas, ¿no? Ok. Así me sentía. Me acuerdo que fue una sensación corporal en esos momentos de sentir como cayendo y, pues, no sé si llamarle al vacío, a la oscuridad. Pero no era el país de las maravillas. Eso sí, te la tengo seguro. Ok. Sí, ahorita que hablaban de esto, de oscuro, de... Esa imagen se me vino. Ah, sí. Ok. Entonces, ¿pero por qué la gente decide hacer eso, Brenda? Pues, esa es la... Creo que es la gran pregunta. O sea, creo que lo interesante de esto es que no hay un solo motivo. Ok. Mucha gente justo reporta un poco lo que han dicho ustedes y un poco lo que me pasó a mí, ¿no? De estar en un momento de crisis. Ok. En un momento donde de pronto sientes que ya no tienes ni de dónde agarrarte, ni a dónde voltear, ni tienes muy claro exactamente qué quieres o cómo vas a salir de ahí o cómo chingados le vas a hacer. Ok. Eso es muy, muy común. Pero también es cierto que yo he escuchado historias de gente de pronto que simplemente parece ser que lo tiene todo. O sea, tiene como que trabajo, familia, dinero, no tiene deudas, ¿no? Todo está chido en su vida. Y todo va bien. Pero simple y sencillamente ya se cansaron. Ya no quieren seguir. No le ven el por qué a seguir. O, por supuesto, hay gente que atraviesa momentos súper complicados, ¿no? Por ejemplo, también es muy común que la gente cuando se acaba de morir un familiar, sobre todo si es alguien muy cercano, ¿no? Como una mamá o un hijo o un papá o algún familiar así como muy, muy cercano. Es muy común que la gente diga ya no quiero, ya no quiero vivir. Ya me quiero ir a reencontrarme con ellos. Ok. Y creo que también es cierto que hay otras causas y otros factores que no necesariamente nos damos cuenta de que están ahí, pero que están presentes, ¿no? Por ejemplo, estar tomando ciertos medicamentos psiquiátricos. Ok. Sin supervisión, ¿no? No, solo sin supervisión. Ahí me pasó. Ok. O sea, yo tengo una historia muy cagada. Bueno, cagada ahora. Dez años después. Ajá, claro. Dios bendiga eso. Pero yo, o sea, la verdad es que es una historia como súper dramática adolescente, ¿no? Ok. Yo estaba en la universidad de estudiar literatura y escribí un cuento. En el que describía la historia de un personaje que hacía el recorrido desde mi salón de clases hasta el cuartito que estaba rentando en Puebla. Ok. Y al final de ese recorrido el personaje se suicidaba. Entonces yo fui muy asustada con mi cuento al leérselo a mi terapeuta. Mala idea. La asustaste también. La asusté muchísimo, obviamente. Claro. Me mandó de inmediato con el psiquiatra. Ajá. Y yo, pues, volví a contarle la historia de mi cuento a mi psiquiatra. Yo, además, estaba tomando una clase de psicoanálisis. Entonces yo estaba convencida de que mi inconsciente quería asesinarme. Ok. Entonces yo llegué con eso. Y entonces mi psiquiatra decidió cambiarme el medicamento. Porque yo ya estaba tomando, tenía ataques de pánico. Entonces yo estaba tomando ahí un cóctelito. Ok. Y yo esto no lo entendía hasta muchos años después. Porque yo estaba convencida de que, a ver, sí tenía mucha como ideación suicida. Y yo sentía que me quería matar, ¿no? Y que había una parte de mí que quería matarme y tal. Pero yo me sentía como luchando con eso. ¿No? Como con este sí, pero no, pero quiero pedir ayuda, pero no sé qué hacer. Y me cambió el medicamento. Y al día siguiente, después de la segunda dosis de ese medicamento que me tomé. Vamos. Justo. O sea, como que me entró, no sé, como una sensación de desesperación horrible. Intenté incluso como que agarrar un machete. Estaba en el jardín todo oxidado como para intentar, no sé, como cortarme o algo. No funcionó. Me acabé tomando un chingo de pastillas. Y en ese momento yo estaba convencida de que, de nuevo, era una parte como inconsciente de mí que estaba adentro. Que algo estaba queriendo asesinarme, ¿no? Muchos años después, después de la carrera de psicología. Ajá. Ahora no recuerdo el nombre del medicamento. Y siempre se me va y me choca. Que se te vaya. Que chinga tu madre medicamento. Que chinga tu madre medicamento. Pero leyendo una alguna vez como por curiosidad lo que hacían, lo que tenían como efectos secundarios. Uno de estos efectos secundarios era ir de acción suicida. Incluso decía, si usted está teniendo pensamientos suicidas, dígalo a su psiquiatra porque no debería consumir este medicamento. No mames. Y yo así de chinga tu madre psiquiatra. Claro. Claro. Porque ni siquiera te lo dijo. O sea, tampoco te dijo. A ver. No, no. Si te es nada. Pues el puesto que no me lo dijo. No puede ser. O sea, yo te vi así. Tú estabas, tú eras Gandalf en una alegoría del cielo de los anillos. Tú eras Gandalf peleando contra el Balrog. Y entonces de repente te dieron este medicamento y fue como de no, pues adiós espada, adiós báculo, adiós todo. Y te agarró. Sí, sí, literalmente. Y entonces está muy cabrón porque yo cuando me di cuenta de esto ya llevaba años medicada. Ok. Y obviamente lo primero que quise hacer fue decir como yo estos medicamentos ya no me los tomo porque no me van a pasar. Porque no te guste de dosis yo si me vaya a desvivir. Ok. Y sí creo que es algo que la gente no toma tanto en cuenta. O sea, es como una de esas cosas de los lados oscuros de la psiquiatría de los que nadie habla. Porque sí creo que, a ver, no es que yo esté súper en contra de los medicamentos. Creo que le pueden salvar la vida a mucha gente. Pero también creo que hay gente a la que nos ha jodido la vida. Ok. Entonces creo que hay que acercarse a ellos con cierto conocimiento de causa. Claro. Porque sí. Termina siendo un volado, ¿no? Del tomarte el medicamento porque o si uno sabría si le va a afectar o no hasta que se lo toma. Pues, básicamente, hay medicamentos que ya están como estadísticas ya reportadas. Ah, ok. Si se los toma tiene intentos suicidas o ideación suicida y entonces más bien habría que evitar esos. Mmm. Pero yo no sé qué tanto, o sea, a este psiquiatra se le fue el pedo, ¿no? Como qué pasó ahí. Pero sí que, no sé, yo diría que habría que tener un poquito más de cuidado con eso. Porque es como uno de esos factores que no sabes. Ok. Y sí, o sea, también cuando hablamos de suicidio muchas veces nos quedamos solo en el lado como más estrictamente psicológico. Ajá. Pero también hay causas sociales, por supuesto, que son bien importantes, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Ay, perdón. Como que, ven, me estoy trabando yo del susto de... del medicamento. Bueno, esa es más una causa como neuroquímica. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho. Sí, sí. Sí. Pero, o sea, como causas sociales, igual hay un montón como de reportes de suicidio. Por ejemplo, con el COVID, como mucha gente que se quedó, que en la neta sí se quedó en su casa o que perdió a muchos familiares. Ok. Eso fue como algo que generó igual como que un incremento en el índice de suicidios. Cada vez que hay una crisis económica, cosas así, ¿no? Que pasan a nivel personal y que van afectando que la gente, pues mucha gente se quiera quitar la vida en esos momentos. Ok. Sí, pues sí, ¿no? Cuando fue lo de la caída de Wall Street. Sí. Que había banda, ¿no? Que justo en ese momento dijo, ya perdí todo y que se aventaba, creo, de las ventanas, ¿no? De los edificios, ¿no? Sí, sí. O el de la gran depresión también, como el de, usted está muy cabrón, pues ya, ¿pa' qué chingados? Sí. Ok. Y eso sí pasa un chingo también, o sea, como gente que pierde su trabajo, cosas así. Entonces, muchas veces yo cuando escucho como estas campañas de prevención al suicidio del gobierno, güey, yo lo que digo es, deberían más bien poner como algo, algún seguro de desempleo que tú puedas ir. Claro. No, pues yo creo que esta tendría que ver como cierta mayor como amplitud, ¿no? Porque cuando uno piensa en estas campañas, pues como que no son muy claras, ¿no? De hecho, en realidad, esa es también como parte de la problemática. No hay como que un marcaje, así que digas tú, muy estandarizado como para decir, mira, claro. La maestra, mira, ya está ahí Pensando cuál es el mejor carro Para aventarse No, digo yo ¿Cuál es la línea con el conductor más loco? Exacto, puede ser No, yo creo que un carro tiene que ser Así uno bueno, ¿eh? No cualquiera, no, sí, sí Con estilo, exacto BMW para arriba Exacto, exacto Me voy a Polanco Cuando me quita su ciudad Por allá me van a ver Ok Pero sí creo que muchas veces A ver, y este podcast es un claro ejemplo de ello Ok Que está prohibido decir la palabra suicidio Sí, es cierto Porque, 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 ¿por qué? No sé Existe mucho como esta idea como tabú en los medios Nunca vas a escuchar que realmente se hable de manera clara, directa, concisa, ¿no? Puntual Puntual Incluso si tú intentas hacer como que post en Instagram hablando del suicidio O shorts en TikTok o en YouTube o lo que sea Me le quitan el audio, ¿no? Sí De hecho, vamos a ver si es cierto que nos bajan o no este video en YouTube Claro No, no aplicará como cuando hablamos de, por ejemplo, relaciones sexuales Yo soy del condón Me da la impresión que es Si se habla de eso, es como invitar, ¿no? A la persona A ver qué se siente A que lo haga Ajá Me da la impresión que es este mismo pensamiento del que por eso no se habla claramente tal cual Y sinceramente a veces las campañas, digo, no lo ponen así, pero sí quedan mucho en un échale ganas, ¿no? Como échale ganas Puedes salir de eso Pero, ¿quién sabe? En una de esas, ¿no? Sí, creo que tienen un enfoque mucho de échale ganas Ajá Sí, tú puedes Y de, por favor, no hablemos de esto, ¿no? No lo hagas, pero no hablemos de esto Ajá Ajá Casi, casi O de si algún amigo tuyo te habla y te dice que se quiere morir Entonces ve y dile a sus papás Claro Entonces ve y acúsalo con alguien O ve y convéncelo de que lo vayan a internar porque tu cuate ya está muy mal, ¿no? Y creo que eso lo único que genera es que la gente que de veras necesita ayuda no la pida Sí, ¿verdad? Como que termina de ser como más cerrado el si lo hago o no lo hago, ¿verdad? Sí, ¿no? Y además es pecado, entonces ahí tenemos otra cosa Ok Ah, sí, cierto Claro, es pecado Claro Sí, sí, sí Dios te da la vida y solo él te la puede quitar Ají, hijos De hecho, hasta hace poco, no sé si ya lo cambiaron Porque alguien ha dicho que sí, ¿no? Pero está prohibido de que si tú eres católico y decides hacerte la automorición Ok No te pueden enterrar con todos los ritos como de la liturgia Ah, ¿a poco? Sí, sí Y te vas al infierno ¡Guau! ¡Qué intenso! Sí, ¿no? Fíjate, ahorita que lo estaba pensando Hay una película que se llama Este, más allá de los sueños Este, que de repente la estaba viendo el otro día Y pues en realidad sí pasa que se suicida Se mueren los hijos Se muere el esposo Y ella queda viva y entonces decide matarse Y entonces dice Los suicidas se van al infierno Él estaba en el cielo Pero tu esposa se fue al infierno Y ni modos Porque es antinatura Es ir en contra de la ley natural Sí Y es como de Chale, ¿no? Bueno, no lo sé Digo, no supongo No sé de dónde sale la interpretación de Pero pues Si uno ya ¿Qué serán como estas cosas como para no hacerlo? Pues no tanto cosas para no hacerlo De hecho, hay una explicación histórica Súper nero para eso Ah, sí A ver Échatele, échate la prenda Pero es que Y es algo que después Han adoptado muchas religiones Seguramente por causas distintas Pero en el Por lo menos en el cristianismo Es porque cuando estaban los primeros cristianos Era muy común que la gente quisiera ser mártir Porque si a ti te asesinaban Por cristiano Y te apedreaban O te crucificaban Te mandaban a los leones Lo que sea Tenías un pase garantizado al paraíso ¿No? Entonces, mientras tú murieras como mártir Defendiendo tu religión Ya la hiciste Ya no tenías que hacer nada más Ok Ya, sí A su madre lo que habías hecho Sí Ya, eso te daba pase directo Habías cometido todos los pecados Ajá Del mundo valía madre A ti te había matado como mártir Ok Obviamente Un chingo de gente Pues que hacía Comenzaba a provocar a los romanos Ok Entonces comenzaba a provocar a gente Para que los mataran Y los apedrearan Y entonces Hubo un problema muy cabrón En el cristianismo Porque de pronto Tenías a muchísimos más güeyes Que se estaban muriendo De como mártires Que a gente que naciera Dentro de la religión O gente que se uniera a la religión Ok Todo el mundo los veía así Como que pinche secta rara Eso de locos Que se quieren morir Y entonces No estaban creciendo Ah No era negocio Claro Sí No era negocio Y entonces Se prohibió el suicidio Pero se prohibió también Todo aquel Al acto Que fuera como Morir de una forma Intencionada Entonces Se introdujo esta idea De que la vida Era muy valiosa Había que protegerla Para que la gente No fuera como idiota Intentara hacerse la mártir Con cualquier mínima oportunidad Y ya después En la edad media De hecho la palabra suicidio A mí me choca Ok Porque no queda de otra Ajá Porque todavía no me aceptan Mi terminología Pero la palabra suicidio La inventó un teólogo Ok Creo que por el siglo XIV Ok Una madre así Pero era un güey Que se llamaba Caramuel Ok ¿Qué chinga su madre Caramuel? Cada vez que respire uno Y Caramuel Comenzó a ver como una crisis En esa época ¿No? Como una crisis económica Ok Entonces la gente Cuando tenía deudas Hace lo que hizo la gente En la Gran Depresión Para no heredar las deudas Se suicidaban Nada más que entonces Comenzaron a decir Que si alguien se suicidaba Le iban a quitar Todos los bienes A la familia Y entonces suicidarse Se convirtió en un delito Pero la palabra suicidio Como tal Y este güey le dio Toda una justificación Teológica Porque rodeó Motivos económicos Para que la iglesia Se quedara con más bienes Ok Ajá Pero este güey La raíz de la palabra suicidio Quiere decir una felonía En contra de sí mismo ¿No? Como un crimen En contra de uno mismo Entonces lo que quiere decir O sea Todo suicidio Es por ende un criminal Ok Y además está tentando Contra la ley de Dios Entonces es un criminal Y es un pecador Y ya después el suicidio Se convirtió en un loco ¿No? Pero de mientras La palabra quiere decir eso Y por eso sigue siendo pecado Y por eso hay países Incluso Que son como Países gobernados Por teologías En los que sigue siendo pecado Y sigue siendo crimen Incluso llegó a haber Unas leyes súper absurdas En Inglaterra Por ahí de esa época Del caramuel En las que Si tú intentabas suicidarte Y fallabas Te iban a colgar En la plaza pública A la bestia No inventes No inventes Claro A mí no te me vas a adelantar Exacto Yo te revivo Y ahora ya te cuelgo Sí, ¿no? La lógica del mundo Suena Suena lógico, ¿no? Hombre Tiene todo el sentido Claro Se quería morir De todas Claro Total Total Mancillar el cuerpo Pues, ¿qué más? ¡Órale! ¿Qué intento? No me sabía esta historia De dónde venía O sea, pero Es que a mí me impresiona Justo esta Connotación negativa Que ha tenido A lo largo De la historia ¿No? Y que al final También Rearza y refuerza El tabú Del ¿Por qué aún En 2024? ¿2023? Caray Es que aquí Vengamos en el futuro Claro Siempre En 2023 Sigue siendo como Difícil poder hablar De ello Claro Sí, sí, sí Ok Está bien, entonces Ya tenemos Esa primera pregunta ¿Por qué decide La gente Terminar con su existencia? ¿Qué sigue de ahí? ¿Es ¿Cómo lo identifico? ¿Hay formas de identificar? No, sí Es que son como A mí muy difusas, ¿no? Pues es que a ver Hay gente que dice Que puedes identificarlo En otras personas Pero O sea, creo que hay Como algunas señales Quizás más o menos Básicas ¿No? Como de pronto Si alguien está regalando Sus pertenencias ¿No? Como que de pronto Empieza a repartir Todas sus cosas Y de pronto Un día te llega y te dice Mira, Saúl Te voy a regalar Mi Playstation Ay, hijos Ay, hijos Qué chido Ay, qué buena onda Esa no lo tenía También el otro juego ¿Me lo vas a dar? Ok No, como ese tipo de cosas Pero Creo que más que Esto podríamos fijarnos Uno como en Cuando vemos a la gente Actuar de una manera Más o menos distinta ¿No? Y creo que lo peligro Algo que mucha gente No sabe del suicidio Pero que es cierto Es que La gente cuando está Realmente muy, muy Deprimida No se va a matar O sea, como El güey que está Todo el día en su cama Este, realmente Con una depresión terrible Y que no se puede Ni meter a bañar Y tampoco está comiendo O está comiendo Como demasiado Pero está en su cama Y no tiene mucha energía Es muy difícil Que esa persona se suicide Muy, muy, muy difícil Lo peligroso Es cuando se empieza A recuperar Es cuando de pronto Un día se levanta De la cama Y se levanta muy feliz Entonces te dice Ya estoy bien Ya todo está genial Está chingoncísimo Y ese es el momento Peligroso Ok Porque ahí es cuando La persona probablemente Ya llegó a la conclusión De que esa es la solución Del problema ¿Y eso le dio fuerza? Y eso le dio fuerza Tranquilada Sí, de verdad O sea, cuando tú ves Que alguien está pasando Por un conflicto Muy cabrón O sea, un duelo O sea, una pérdida De trabajo O de lo que sea Y de pronto ves Que la persona De un día para otro Ya está a todo dar Preocúpate Ese es el momento clave O sea, yo diría Que eso es una De las cosas Que de pronto Es más difícil De identificar Porque mucha gente Dice No, pero sí Sí estaba bien Ya había salido esto Ya lo estaba pasando No entendemos Por qué pasó No, pues ya lo había Atravesado Porque ya había llegado Claro, lo había decidido ¿No? Sí Oh Fíjate Sí, porque es que Si no, no hay como Hay una Ahí estaba viendo Una campaña No sé si es de ahora No sé de qué es De fútbol Donde están Dos güeyes Que llegan siempre Como al partido Entonces cada partido El güey de la derecha Siempre muy emocionado Y demás Y el de la izquierda Es como el callado Como que Ah, sí, hola Muy No celebra los goles Después de quién Sé cuántas veces Llega el güey callado Y sereno Y se sienta Y nada más pone La bufandita al lado Del que le era el escandaloso El que se supone Que estaba bien Y entonces Sí, justo la idea Es como de Uno nunca sabe Realmente Quién está pensando En algo parecido Sí Sí, sí Ay, qué fuerte Entonces es Es bastante Entonces sí es complicado Lograr encontrar Como rasgos Como muy Bueno, signos, ¿no? Son signos Signos O síntomas como Más claros O más medibles Sí, no Es algo bien complicado O sea, creo que La única manera Realmente de poder Acercarse a eso Es tener una relación Cercana con la gente Que quiere Ok O sea, porque eso Permite Y hacer que se sientan Cómodos hablando del tema Porque al final del día Yo he hablado con un O sea, cada vez que saco El tema del suicidio La mayoría de las personas Digo, no sé si es porque Yo me junto con gente Que está muy mal Como yo Pero la mayoría De las personas Acaba diciendo Sí, en algún momento Lo pensé Ajá ¿No? Menos gente me dice Sí, en algún momento Lo intenté Pero mucha, mucha gente Me dice Sí, yo también En algún momento De mi vida Lo pensé Ajá Y pareciera ser Que es algo Como muy, muy común En la gente O por lo menos Esa es la impresión Que me da De manera como Súper anecdótica Pero dices ¿Por qué? Porque si Muchísima gente Lo está pensando Porque es una de las cosas De las que nadie habla El estigma El estigma Sí, Luis Tal vez eso fue el empujón Que necesitaba Oye, no me traumes De esa manera Por lo menos Dame la certeza De que lo vas a hacer En donde no te duela Sí, claro No lo sé O donde no Lo encontradas No, para el manqué Pero a un culera más Me va a dejar Con un duelo abierto ¿De qué modo? Che vieja No, no, no Che vieja culera Casi, casi Yo creo que Es normal Que todos En algún momento O sea Quizás pensemos ¿No? Como en la muerte En decir A mí, por ejemplo Me ha pasado Me identifico como esto En donde no le estoy pasando mal Pero por eso es la idea Como ¿Cómo sería? ¿No? Como Aventarse Tres pisos Sí me matan Pero por ejemplo Esos a mí no me asustan O sea No es que Y yo ahorita lo pienso así Cuando me vienen esos No me viene un impulso a hacerlo A diferencia de este Cuando les platicaba Sí me asustaba Porque Sí lo veía Como una posibilidad De Sí, creo que sí Como Si me pudiera liberar De todas esas emociones Y situaciones Que yo sentía Sentía que me Absorbían Que me comían ¿No? Y que por más que Porque claro Hubo gente alrededor Que tal vez Veía como O como me veía Pareciera que yo No estaba haciendo Nada Para salir de eso Pero mi experiencia Pero mi experiencia Era de Güey, sí Sí estoy haciendo cosas Y entonces Que me dieran esa Como Mirada Híjole Me frustraba muchísimo Entonces lo estoy haciendo mal Y me acuerdo Que ahí sí me asusté mucho Porque sí lo veía Como una posibilidad Muy clara Decir Sí, creo que Si me sigo sintiendo así Me podría liberar De eso Pero bueno Eso nos lleva a otro tema De quién sabe ¿Verdad? Uno piensa A lo mejor Que se libere Y quién sabe ¿Quién sabe? No lo sabe Bueno No lo sé yo Ok Pues esa sí es una idea Que frena un chingo de gente O sea yo sí he escuchado Mucha gente que dice La neta no lo voy a hacer Porque O sea si esto sí Evidentemente La muerte ya es el final Y ya no hay nada más allá Que chingón Ajá Pero ¿Y qué tal? Y me mato Y tenían razón Y me voy al infierno O ¿Qué tal? Y tenían razón Estos güeyes De la que creen En la reencarnación Y me reencarno En otra cosa Es como chingón Es como de ¿Quién sabe si vaya a estar mejor? ¿No? La otra vida Claro Claro Como esta como de ¿Qué tal si de verdad Los fantasmas sí existen Y se existen Porque uno deja Cosas pendientes? Se supone que me estoy yendo de aquí Para no tener cosas pendientes Y ahora resulta Que tengo que penar Porque no lo resolví Antes de acabar con todo ¿No? O sea Sí o no Yo lo pienso así ¿Qué tal si sí? O sea no sé Digo Había como Creo que era un podcast En donde decía Yo no me mato Porque Como no sé si hay queso Oaxaca En otra vida Y aquí solamente sé Que hay queso Oaxaca ¿Me quedo aquí? No No sé ¿No? Digo Las ideas O las orbes En las que cada uno piensa Del por qué vale la pena Seguir viviendo Pues le servirán Cada uno Yo concuerdo con él Si uno de nuestros oyentes Está considerando suicidarse Siempre recuerda El queso Oaxaca Claro La pizza con urina Rellena de queso Yo no conozco Donde más hay algo así Sí ¿No? Por lo menos Híjole Es que Fíjense un poco Pensaba Que eso es lo que Yo te he escuchado Brenda Y a mí me Me movía Mucho Como justo Esta idea De O sea esta Déjame pongo así Como No sé si ponerlo Tranquilidad Que puede dar El tener esa posibilidad ¿No? Que ayude como a veces Transitar esos momentos Complicados de la vida Ya expusiste mi secreto Aquí Ay Perdóname Córtale chavo No pero Sí creo que es cierto O sea Como A ver Yo sigo teniendo ideación Suicida Hola mamá Saludos a mi terapeuta Tú tranquilo Vale Tú tranquilo Serás el primero En saber algo Yo sigo teniendo ideación Suicida cada tanto O sea Es alguna cosa Que está recurrente Y a veces Si es una pendejada Como que estoy En un edificio alto Y digo Ay ¿Qué pasaría Si me aventara de aquí? ¿Ha pasado? O a veces también Cuando estoy teniendo Un problema como fuerte Es lo primero que viene O sea lo primero que viene Es pues ¿Por qué no me suicido? Y ya no tengo que Preocuparme por resolver Esta bronca Y creo que para mí Si es como Un as bajo la manga O sea como Muchas veces Las decisiones De aventarme A querer ser terapeuta Y además ser terapeuta Existencial Wey ¿No? Sí Todavía más complejo Todavía más complejo Como que creo que Muchas de esas cosas La neta La neta Si tengo como La idea de Bueno es que si algo Sale terriblemente mal Yo tengo seguro Que yo en la calle No voy a acabar ¿No? Al menos no comida Ajá Creo que muchas de esas cosas Y esa idea en realidad Se la escuché a un youtuber ¿No? Ok Pero a mí me hizo Todo el sentido del mundo Y creo que fue una idea De la que me ha agarrado ¿No? Como decir Yo tengo como un poco No sé si lo voy a hacer O no lo voy a hacer No sé si llegar el momento Pero como tengo esta idea De a ver No me preocupo tanto De cómo va a estar mi salud Porque si la paso muy mal Y me da cáncer O me da una enfermedad Así como muy cabrona O pasa algo O no tengo como la certeza De si voy a tener un techo O no en la cabeza Y me quedo sin trabajo Y sin nada O me pasa algo Como muy terrible Por alguna decisión importante Que haya tomado Digo Pues la neta A mí me queda muy claro Que Que hay situaciones En las que yo sí Me quitaría la vida ¿No? Y quizás a veces Ese es como mi ancla Para poder decir Ok, sí me voy a aventar A hacer esto ¿No? Ok Y con suerte Hasta ahorita Todo ha salido Exacto Vamos, estamos Vamos, chida La aguja sigue en verde La aguja sigue en verde Pero creo que es muy O sea, creo que ha sido Una parte también Como de ayudarme A reconciliarme Conmigo misma ¿No? Ok Como de no ver El suicidio Como algo Con lo que tenía Que estarme peleando ¿No? Y como de Porque creo que muchas veces Cada vez que llegaba Esa idea Era algo que me asustaba ¿No? Y sentía como la sensación De voy a perder el control Y voy a ser como súper impulsiva Y me voy a aventar Por la ventana Y además no me voy a matar Porque vivo en un quinto piso Y entonces probablemente No me mate Pero voy a acabar Muy mal ¿No? Y quedo a pasar conmigo Y no sé qué Pero creo que Reconciliarme con esta idea Verlo como mi as bajo la manga Me da como la tranquilidad De decir No Yo sé En qué momento Yo voy a saber Si algún momento Llega el momento adecuado Lo voy a saber Y lo voy a hacer De una manera Con cariño ¿No? O sea, porque Voy a encontrar La manera de hacerlo Sin dolor O por lo menos Que sea de una manera Rápida y efectiva Porque yo No vuelvo a caer En un hospital psiquiátrico Claro Bueno, quién sabe Si mi terapeuta Está escuchando esto Oye, me voy a llevar Unos cigarros Vamos a estar grabando Esto desde allá Exacto Desde allá Acá con la banda Acá detrás Por favor Si la conocen No se lo manden Ok Pero sí Creo que Es una parte Como de Creo que se trata De reconciliarse Con la idea ¿No? Ok Y un poco también De tener este sentido De agencia A ver ¿Cómo el sentido de agencia? Sí, es una palabra Como muy Elaborada Que decimos los psicólogos Para decir básicamente Que tienes Las fuerzas O sea, como Tienes la impresión De que puedes hacer algo Con tu vida Ok De que puedes tomar decisiones De que hay algo todavía De que depende de ti Algo Claro Algo chiquito Ok Y creo que muchas veces Cuando estamos hablando De suicidio Hablamos de gente Que cree que ya no hay otra salida Que lo único Que le queda es eso Y entonces muchas veces He hecho exactamente Lo mismito Que corrían hacia las vallas Electrificadas Para suicidarse Porque ya era como De güey O sea, todo lo que está pasando Aquí Estamos pasando Hombre Nos van a mandar aquí A las cámaras de gas Estamos aquí como Pensando si vamos a vivir O no un día más Acabó, ¿no? Y sí creo que muchas veces Termina siendo el último recurso Y entonces Si te es el último recurso Más bien habría que ver La manera de encontrar Otros recursos ¿No? Es decir, no es lo único Que puedes decidir, ¿no? Tranquilo, brother Tranquilo, tranquilo Ajá Calma, brother A ver, ven, siéntate Decir aunque sea ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más hay? Ok Fíjate, ¿cuál sería Particularmente la clave Para así tal cual esto? ¿El ayudarle a la persona? ¿El brindarle como a la persona La opción de más opciones? Sí O sea, creo que la clave Es justo hacer que la persona Vaya tomando decisiones O sea, tal cual Fíjate ahorita Tal cual como lo dices Es a veces la idea De irme de minero Pero más bien tiene que ver Con el hecho de que Yo a veces no siento el control Y el punto es Yo volver a tomar el control Sí Muchas veces es así Ajá Y entonces Muchas veces De lo que El gran error Que solemos cometer A ratos Como los terapeutas Es Entonces le vamos a acabar De quitar el control A la persona Claro Y entonces La vamos a encerrar Y entonces Le vamos a decir Exactamente Qué hacer Cómo hacer Le vamos a poner ahí A su mamá O a su hermano O a quien sea Que lo vigile Y entonces Vamos a evitar Que la persona Tome realmente El control De la situación Es una pendejada Ok Fíjense Pienso Como en estos enfoques Cognitivo-conductual Que esa no es una opción Y que Recuerdo a una colega Comentar Que cuando ella Tenía Una paciente O un paciente Que venía Por cuestiones Por ideación suicida O por intento Le hacía firmar Una carta De compromiso Cada sesión Que no se iba a suicidar Esa semana Era como Entonces Está Está como bien A mí me impacta Esto Lo que dices Brenda Y que justo Yo lo traje A la mesa Porque Aquí me voy a confesar Muchachos No Justo cuando Yo te escuché Decir eso Era en los momentos En donde Peor le estaba pasando Entonces cuando yo Te escuché decir eso Me lo pusiste Como una posibilidad Justo O sea No de Sino Y me ayudó A minimizar El miedo A la situación A como lo estaba Yo viviendo Entonces viviéndolo Desde claro Si es una posibilidad En donde Todo está Muy culero Puedo ¿No? Decidir Terminar Con mi vida A la par Me hizo pensar Como a ver Si está muy culero O sea A mí como eso A ver ¿No? ¿Qué onda? Entonces A mí por eso Me llamó mucho la atención A mí me hizo mucho sentido Ahí Y sí me He de decir Que me ayudó A escucharlo Como eso Es decir Es una posibilidad más Y me ayudó A quitarle Como mucho Esta connotación negativa Que hacía Que yo tuviera miedo A la situación A sentirme ¿No? Que estaba mal Hasta Me sentía culpable No Entonces Como tengo una familia Y las mascotas Y mira Un trabajo Y mira ¿No? Los estudios Y amigos Es como Se supone que tengo La megavida ¿Y por qué no la siento así? ¿No? Entonces Cuando yo te escuché Decir eso Me hizo como mucho click Y está bien cañón Porque es cierto Es como O sea Lo que voy entendiendo Es Todos han decidido Bueno En mi caso Pues tal vez Un poco En algunos También eso me hace Un tanto de sentido Pero Pero Ahí es Es como Si El pensar En el suicidio ¿No? O quitarse la vida Ahí donde se ve El de Yo lo vería así Como soy dueña O dueño ¿No? De mi vida Y eso se puede Volver tan poderoso ¿No? O sea Creo que sí Puede sacar A muchas personas También de ahí Ok Fuerte Está fuerte Sí Ya que Cámbienme el agua Por algo Más fuerte Muchachos Es mezcal Andas Es mezcal Ok Y es que creo que Es una opción Que Yo la verdad Es que cuando comencé A investigar Como de esto Del suicidio Para empezar Me enojaba Porque Mucha gente Lo que sugiere Es que le digas Al paciente Que Le vas a dejar Tomar la decisión Pero que en el instante En que veas Que de veras Se quiere suicidar Entonces ahí Lo vas a detener Y yo decía ¿Por qué? O sea Como ¿En qué sentido Tiene uno Como mentirle A alguien Que estaba En una situación Bien vulnerable A mí se me hacía Una cosa Súper pinche Porque era de Por lo menos Dile la verdad Claro No te voy a dejar No te voy a dejar Ya Y creo que hay gente Que necesita eso Porque si hay gente Que he entrevistado Con la que he hablado Pacientes Que de pronto Lo que se te dicen Sí, yo necesito eso O sea Necesito que me des la certeza De que no me vas a dejar ¿No? De que no me vas a dejar Dejar hacer ni madres ¿No? De que en el momento En el que yo Me vas a ir a asomarme Por la ventana Me vas a agarrar Y vas a decir Vente aquí al sillón Pero la neta es que No es el único camino O sea Es el camino más habitual De la terapia Pero creo que también Está el camino justo De gente como yo O sea Yo la verdad Es que yo A mi terapeuta anterior Porque ahorita Cambié recientemente De terapeuta Ok Pero con quien más Trabajé el tema Del suicidio Yo le puse 530 trampas Antes en la terapia Para ver si De veras De veras De veras De veras Estaba él Porque era un terapeuta Existencial Si él estaba convencido De que la teoría De la terapia existencial De no intervenir Era lo que iba a aplicar Dije No estás Este güey Se me voltea Y yo acabo En un psiquiátrico Por darle Lo que le tengo que decir Ok Y Porque la neta A mi si me generó Y eso es una experiencia Muy común A mi me generó Un chingo de desconfianza Porque yo decía Yo no sé En qué momento Si digo algo Inapropiado En el consultorio Como de un terapeuta Voy a acabar ahí Claro Yo no quiero acabar ahí Claro Claramente Y entonces Una de las cosas Que a mi me tuvo Que asegurar Y que yo tardé Yo tardé meses En poder confiar en él Y decirle lo que me estaba pasando Porque si estaba atravesando Por un momento Muy complicado Y de nuevo Con un chingo de ideación Suicida todos los días Y yo no se lo decía Yo era como ¿Cómo estás? ¿Bien? Se salió 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 Y ahí yo tuve O sea Me tuvo que convencer Prácticamente De que no iba A intervenir De que si yo llegaba Y alguna vez Si llegué a decírselo Varias veces Y es algo Que le agradezco Que no haya hecho Nunca me pidió Para empezar Nunca me pidió El número de nadie Él no tenía Un contacto En la agencia mía No lo tenía ¿No? Y yo sabía Dije bueno Por lo menos No tiene el número De ninguno De mis familiares Ok Pero si tenía Como que esta sensación De no sé Qué puede hacer Y creo que el hecho De para mí Poder decírselo A alguien Que sabía Que en ningún momento Iba a intentar Hacer nada Como para detenerme Más que a lo mejor Convencerme De que no lo hiciera Ajá Pero que no No iba a hacer Nada más Que fuera como Intentar Convencerme Me hizo tenerle confianza Ok Y entonces me hizo Como poder realmente Pedir la ayuda Que necesitaba En ese momento Ok Sí pues sí Porque es como Un Por favor De verdad No quiero volver A revivir Este Vietnam De nuevo De esta manera Es que Creo que al final Del día Depende mucho De la persona Y que una vez más Si no Si no tenemos La posibilidad De verdaderamente Enunciar Mi necesidad Pues también será difícil Que la persona Con quien acuda Me sepa acompañar Claro O sea porque creo Que eso es también Como algo O sea si nosotros Como psicólogos Insistimos en el hecho De habla y aprende A decir tus necesidades Pero si el otro Tampoco está dispuesto A saber comprender Mis necesidades Claro Pues está cabrón Porque entonces Si a la primera Voy a jalar la palanca Y es como de Este ¿Qué crees? Me acaban de platicar esto Échale un ojo ¿No? Y luego si Hay desinformación No pues En chinga La doñita Va a ir a agarrar A su hija Y vámonos Porque entonces Este Ya me preocupaste Sí 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 Y se vuelve Una cuestión Más traumática Que en realidad Daría más Más daño A largo plazo Ok Este Para acercarnos Al final Tú Este ¿Qué propondrías? Ya rumbo a la recta final ¿Tú qué propondrías? A ver Yo creo que Una Una es como Realmente Quitarle El estigma Al suicidio No sé Como poder hablar Más Tener este tipo De conversaciones Creo que es algo Súper importante Y dos Creo que también Es importante Reconocer Que cuando alguien Nos está diciendo Y es muy difícil Es bien pinches difícil O sea Suena bien fácil Claro Hazlo Y ahí ya No pero Reconocer Que muchas veces Cuando alguien Nos dice Que se quiere Quitar la vida Lo que Estamos respondiendo De manera Bien egoísta ¿No? O sea Estamos respondiendo Desde nuestro propio miedo Y desde nuestra propia tristeza De no querer Que se quite la vida Pero tenemos que poner la atención En la persona Que nos está pidiendo ayuda Ok Tenemos que hacernos a un lado Nosotros mismos ¿No? Y entonces ya después Lidaremos con nosotros Y encontrar la manera De escuchar a esa persona Y de preguntarle ¿Qué quiere? O sea De que esta decisión De que si quiere Que le intervengamos De inmediato Y entonces no la dejemos Hacer ni madres O de que de plano Nos hagamos a un lado Si decida hacer algo Que esa sea decisión De esa persona Que no sea nuestra decisión En ninguno De los dos sentidos Y creo que Eso mismo Puede devolverle Mucho del poder Que esa persona Necesita Para salir adelante Ok Wow Entonces ahí está El poder Creo que aquí es La palabra clave El power El power Pues ahí está Ay Qué fuerte Hasta sudaste Un poco más Un poco más Pues ahí está Ahí está Pues ya lo tiene Querido Pod Que escucha Ya Vimos como El panorama general Yo creo que Este Si habría que ahondar más Por supuesto Que vamos a ahondar más Ya no nos vamos a tardar Tardamos dos años En hablar de esto Imagínense Esto también debería ser Este Analizable Exacto Que mira En mi defensa No había habido alguien Que pudiera Pues tener como Este Ese saber Porque qué tal Si uno desinforma No O sea Bueno Ya ahorita acabamos De descubrir Que en buena intención Como dice ese dicho Este El camino hacia el infierno Está lleno de buenas intenciones Sobre todo pienso yo A lo mejor sí A mí Viene a mi mente Como Colegas Que Pero Creo que esta mirada A mí me hace mucho sentido O sea Creo que Justo las otras miradas Que conozco Es desde esta parte De no Hay que evitarlo Que no pase No Y que entonces Medicamento Psiquiátrico Y etc Pero Justo cuando yo Escucho esta mirada Digo Es bien distinta Y que me hace más sentido Por lo menos Desde Mis Desde mi experiencia No A decir Ok Mira Es una posibilidad Está ahí Y como Fíjense Saben como yo lo Escuché Como Como normalizarlo O sea Quitarle ese estigma Justamente Que es lo que da la pauta Que se puede hablar de esto Como bien han dicho Claro Sí Pues ahí está Ya está Cuestiónese Pregúntese Observe a su alrededor Observe a sí mismo Y a partir de ahí Este Concluya Y acuda con quien Verdaderamente No solo es un terapeuta De confianza Pero atrévase A platicarlo Este Maestra Échate las redes Por favor Sí Claro que sí Estamos en YouTube En Instagram Y en Facebook Como El Aquelarrepot Así es Dele like Dele me gusta Dele compartir Guardar publicación Suscribirse Activar la campanita Recuerde que Cuando usted hace eso Nuestro contenido Llega a más personas Este Brenda ¿Tú tienes redes En donde pudiesen Encontrarte O darle like O seguir O publicaciones Que tengas? Sí Me pueden seguir Tengo también Un podcast Que se llama Entre Existencialistas Spotify Spotify o YouTube Y en redes sociales Me pueden encontrar Por mi nombre Brenda Reyes Mayo Tengo una página De Facebook En la que Rave subo contenido Donde más subo Es en Instagram También pueden seguir Por ahí Como Brenda Y un bajo Reyes M Perfecto De todos modos Si usted acaba De escuchar esto Y dice Yo quiero Que ella Me acompañe Como me acaba De escuchar Por favor No dude en Mandarnos un mensaje Y nosotros Haremos llegar Esa información A Brenda De todos modos Dele like Y dele todo su amor A su canal A su podcast Porque también Comparte cosas Interesantes Yo lo revisé Y si era así Como de Mira Que es esto Que oro Acabo de encontrar Que pepita de oro Acabo de encontrar En el mar En el mar De posibilidades Que existen En esto Pues vamos a mandar Un saludote A los hoy ausentes A la demás parte De la escuadra Del escuadrón Siniestro Del Aquelarre Podcast Al maestro Jedi Jordi Blanquet Al señor Tenebroso Dinamita Café Alejandro Varela Al señor oscuro Oscar Olek Y al maestro Mágico Diseñador Pequito Ibarra Que hoy están En nuestros corazones Y le damos un besito En el yoyopo Brenda Pues muchísimas gracias Por venir a platicar De esto No, muchas gracias A ustedes Por favor Que haya más Tu presencia Para la siguiente temporada Por supuesto Para que ahondemos más No solo en este En cualquier tema Que tú gustes A lo mejor Verlo desde la parte Existencial También sería como Interesante ¿No? Y algo más Que quieres agregar Solamente me gustaría Cerrar con una frase Ah, perfecto Ah, sí Por favor entonces Mata este capítulo Mátalo de una vez Con tu frase de cierre Por favor Ok Esta es una frase De un filósofo Que a mí me gustó Un chingo Se los recomiendo Solamente pueden Que encontrar sus libros En PDFs piratas Entonces tómenlo en cuenta Ok Eso es complicado Eso es complicado Eso es que la traducción Una vez salió Y jamás Nadie supo Qué onda Ok Se llama Diana Mary Dice No tendríamos Comentando nuestros numeritos Un abrazote Y un besote A las comunidades En Estados Unidos España Canadá Y algunas otras partes De América Latina Que nos están escuchando Muchas gracias Sigue usted dando like Y nos perfilamos Ya casi hasta nuestro Final de temporada Muchas gracias maestra No, al contrario Muchas gracias Brenda Muchas gracias a ti Que tengan un excelente día Recuerde todos los martes A partir de la medianoche Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós